hola amigas cómo están bienvenidas hoy día es mi primera vez que hago un programa o en un tutorial y este les he traído este bello osito diseñado con el punto peruano y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y para hacerlo con la mano derecha, les voy a mostrar, ponen el alambre así, y luego pasan el crochet, en este caso usado uno de 4 milímetros porque creo que es más fácil para visualizarlo. Aparte es más fácil para mí, que es luego con la mano izquierda, pero ahí va. Y entonces vamos a jalar, ¿lo ven? ¿Acá? Así, y vamos a... Ok, ahí va, uno. Jalo un poquito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Entonces, cuando está el sexto, vamos a proceder igual que el anterior a colocar este con este y unirlos para formar un círculo. ¿No? Entonces yo le puse acá que estoy trabajando con mi mano derecha y lo que vamos a hacer es hacer el círculo. Vamos a juntar el inicio con el final. Entonces, para eso vamos a hacerlo exactamente así. Y los vamos a unir, pero no se confundan ustedes porque yo uso mi otra mano, pero este es, esta es la auxiliar. Entonces ahí va, miren, ok, y ahí vamos. Vamos a unir y lo que vamos a hacer es pasar por acá, ok, y vamos a poner uno. Ok, ok, uno, vamos a aumentar dos y vamos al siguiente, ok, y aumenta igual va uno. Lo pasamos, miren, un poquito difícil, mi mano es un poco torpe, pero lo que sucede es esto, ¿no? No, exactamente, que yo no soy extra, pero ahí vamos, miren, entonces pasa por acá, pasa por allí. Ups, ok, va uno, y no creo que acá están los dos, ok, y vamos, y va uno, y lo paso por acá, y va... Y aumenta uno más, y va al siguiente, ¿vieron? Y así, o sea, va uno, espero que lo estén viendo bien ahí, va uno, y va uno, venga acá, venga acá, uno, y acá va el siguiente, ¿vieron? Así, exactamente, y entonces, ahí siguen aumentando los puntos, ¿no? van aumentando y aumentando los puntos para lograr esto exactamente, aumenta allí, vieron que está en alambre, y va exactamente aquí, y va, y va, y uno, y dos, y va al siguiente. Vieron, y ahí, y va uno, y dos, y así, y así va aumentando el, vieron, el siguiente. Y así va formando un círculo, el círculo, este de aquí. Para hacer la orejita, vamos a hacer un círculo con un hueco, así que vamos a tejer siete stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces vamos a unir, y unimos el primero con el último. ok y vamos y agregando así vamos agregando 1 2 y va al siguiente 2 y va al siguiente y 1 2 y va al siguiente y va 1 2 y va al siguiente ok y cuando ya está así ya lo he terminado que ya está exactamente así ok para hacer la orejita para hacer la orejita ya tenemos este circulito y ahora lo vamos a poner por acá para pasarlo al centro ok y lo agregamos y lo pasamos unas cuantas veces para que este vaya juntándose y lo pasamos varias veces hasta que quede bien cuando está así lo unimos con esta parte entonces lo cortamos pasamos una pasamos dos veces y lo cortamos y entonces lo cortamos y lo ponemos acá 4 pequeños círculos 4 pequeños 4 pequeños círculos 2 1 grande no a one big one medium y 2 little 2 pequeños 2 pueden pegar o pueden adherir es preferible que este círculo que está aquí sea el hocico les voy a traer la muestra y entonces con la muestra vamos a armarlo entonces está el círculo que con ayuda del sharpie vamos a dibujarle la carita yo ya tengo acá uno dibujado miren el hocico entonces lo voy a poner acá para que vean como voy a dibujar el hocico partiendo del circulito de aquí arriba vamos a hacer con el sharpie de permanente vamos a poner una rayita y le vamos a hacer una boquita bien tiernita ok ahí no sé si la pueden ver ok entonces lo que vamos a comenzar a hacer es unir las piezas ok vamos a ponerle el hocico entonces miren ustedes o pueden pegarlo que es una opción fácil este es un pegamento para alambre ¿no? y podrían usarlo este y podrían pegarlo fácilmente que lo pueden pegar y quedaría muy bien o con un pedazo de alambre pueden aumentarlo y este adherirlo para que quede bien bien agregado allí entonces tenemos que vamos a usar un pedazo de alambre ¿no? y en el alambre vamos a colocar en el este es el círculo y entonces vamos a pasar el alambre por aquí del del centro para abajo del centro miren el centro de acá vamos a ponerlo exactamente así con el mismo alambre vamos a este aumentarlo ahora si quieren lo hacen con alambre o si quieren lo pegan las dos opciones funcionan y yo creo que no hay ningún problema con que lo hagan así ahora vamos a ponerlo aquí ok y lo vamos a ajustar lo más posible así lo pueden ver ahí yo creo que va quedando bastante bien hay amigas no saben yo cómo estoy yo este es el primer tutorial que estoy haciendo pero espero que les sirva y lo puedan entender igual igual todas sus preguntas para lo que se les pueda pues aquí estoy solamente ajustándolo no y adheriéndolo lo más posible para que este sea fácil trabajarlo entonces cuando ya está bien agregado ustedes lo ven es alambre acuérdense o sea que lo pueden mover a su antojo y cuando ya está listo vamos a agregar las bolitas negras que tenemos para los ojos miren las bolitas negras y las vamos a agregar aquí yo creo que con este mismo alambre puede ser o con otro alambre pero miren vamos a ir agregando todo con el mismo alambre ok y vamos a cortar un pedazo para que nos quede más accesible y vamos a seguir ajustando con mucho cuidado la boquita así ok y entonces pues lo tenemos ya adherido y ahora vamos a adherir la naricita para la naricita vamos a pasarlo miren lo más cerquita posible de la perlita lo más lo más miren lo más cerquita posible ok porque quiero que quede bien 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 cerquita ok y entonces ahí lo van a pegar al final lo van a pegar porque se gira ok y entonces ahí vamos a ponerle la perlita ponemos la perlita miren ponemos la perlita perlita un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.